Tú eres el sueño del alba, la sábana de la aurora desnuda a la madrugada. Canta, rocío del mar, rocío primero de la mañana, ansia de los lentos barcos, viento que llega y no pasa, canta, quédate en el sueño, quédate para siempre y no te vayas, rocío del mar de Cádiz, faro que nunca se apaga, canta, canta siempre amor, rocío, canta, canta, canta. 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 mía, tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu día. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrubó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe a miel, me sabe a miel. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no pesan por ti. Todo se derrubó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no pesan por ti. Yo era feliz contigo, vida mía. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu día. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrubó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe a miel, me sabe a miel. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no pesan por ti. Todo se derrubó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no pesan por ti. Todo se derrubó dentro de mí, dentro de mí. Todo se derrubó dentro de mí, dentro de mí. Y es cuando se te antoja, que a veces se te antoja de año en año. Y tú crees que soy de piedra, soy de nieve, que me deseo los besos de tu boca. Y crees que en el amor soy mi color, por la fe que me da tan poca cosa. Y yo no soy como crece, yo soy. Y yo no soy como crece, yo soy. Y yo no soy como crece, yo soy. No soy como crece, yo soy. Y tu especulación me da tan poca cosa. Y lo que me da tan poca cosa. No soy como crece, yo soy de nieve. Y yo no soy como crece. Y yo no soy como crece, yo soy como crece. Creo que Irene la vida pasó. Tú crees que soy feliz con casi nada Y estás equivocada por completo Me tienes que atender como Dios manda Que aún hay mucha mujer en este cuerpo El desconcertido amor de parte a parte A darme tus caricias una goza Quizás es que mi amor te viene gratis Y encima por allí tú lo derrochas Que yo no soy como crece que yo soy Que soy balanza brava Y para desafiar mi seno Y para desafiar mi seno Que yo no soy como crece que yo soy Que soy balanza brava Y para desafiar mi seno Toda la lluvia Toda la lluvia No veste Toda la lluvia 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 Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor Tres monteras, tres cabotes en el redondel Y un carín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chico el inaz de verdad, tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza los chalmicas Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble, melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo La corría terminó Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor Tres monteras, tres cabotes en el redondel Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chico el inaz de verdad, tres verónicas sin par Y a caballo con nobleza los chalmicas Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble, melodía de colores Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo La corría terminó Viva el paso doble, melodía de colores Garbo de esta tierra Garbo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo La corría terminó La corría terminó Allá Feeling Nothing more I'm feeling Trying to forget I'm feeling ¡Suscríbete al canal! 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 Te amo en el ímpeto del viento, te amo en la distancia y en el tiempo, te amo de una forma sobrehumana. Yo, yo, yo a todos os amo de una forma sobrehumana. I love you. Ay, yo soy una persona que amo por encima de todas las cosas. Yo soy un ser humano que se llama Rocío. ¡Gracias! 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 Te amo yo, yo soy la bahía, tú eres el portero, y tú eres el contrario, No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía, tú eres el solero. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No me dejes niño, que sin tu querer me muero, yo soy la bahía. No puedo engañar mi salud, no estoy viva, no estoy muerta. Ni contigo ni sin ti Y en mi calle sin salud Yo no puedo cantar Ni de noche ni de día ni palo Ni... aterrar Ahora Imperio A las puertas de la gloria Llegó Pastor a llamar Y San Pedro emocionado Las abrió de par en par ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casina Andaluza y española Y Tana, Cinturón Me llamo Pastor a imperio Pastor a imperio Pa' lo que guste mandar Tenía los ojos verdes Y los tengo que llamar Por mucho que rizo el rizo Verde que perecerá Y usted que quiere que vende ¿Qué sabe hacer? Pues verás Se llevaron la mantilla Y una bata ridonal Y moviendo los pinreles Nunca perdido el compás Dicen que si soy antigua De una España trasnochea Y yo me río lo mío De eso de la antigüedad Porque levanto los brazos Y me pongo rebelá Diciendo por lo de ahí Y para que no quiera que soñar Como la girarda Para pastora no tiene edad Como la torre del oro Y el palacio de Santa y el hiermo Pastora no tiene edad Porque perdí los papeles En una juerga real Entre Isabel y Fernando En la granada imperial Y no hay capo de hermanaje Que lo pueda demostrar Crea que no, crea que no Que pastora, pastora, pastora Pastora imperio Ni quiere, ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Pastora imperio Ni quiere, ni tiene edad Que pastora, pastora, pastora Que pastora, pastora, pastora Pastora imperio Ni quiere, ni tiene edad Ni quiere, ni quiere, ni tiene edad Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde para echar atrás Señora Yo era parte de su vida Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo Era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él 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 me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Ahora es tarde Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como Como una hoja seca Era libre Y yo le creí Y yo le creí Ella Ahora es tarde, señora Ahora es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo De mí No digo que tú seas malo Ni celo, consiento a nadie No es Piensa Que después de tanto y tanto Me va, me va a dejar en la calle Ay, pide que yo te daré La última gota de sangre A ver si de esta bolera De una vez De esa dispase Tu boca es mi perdición Tu boca es mi Dios de ser Pideme por esa boca Y que a los dos Los dos Debo sobrevivir Mintiéndome Mintiéndome Buscaré Buscar un poder Entre los escombros De mi sueño Paraíso extraño Donde no Donde no estés tú Y aunque no la quiero Libertad Aunque me haya daño Mintiéndome Sobreviviré Sobreviviré Buscaré Buscaré Un poder Entre los escombros Buscaré 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 Apoyan el quicio de la mansería Miraba encenderse en la noche Pasaban los hombres y yo sonreía Cuando tú a mi puerta paraste el caballo Cerrame las candelas y yo te digas Ven y tómala en mis labios Que yo fuego te daré Dejaste el caballo y lumbra te vi Y fueron dos verdes luceros del año Usó para mí Verde, verde como la albaca Verde como el trigo verde Y el verde, verde el limón Ojos verdes, verdes, con brillo de saca Que se enclava y vivido en mi corazón Pa' mí llena y sube lucera en mi luna No hay más que unos ojos Que en mi vida son Verde como la albaca Verde como el trigo verde Y el verde, verde el limón Vimos desde el cuarto despuntar el día Y sonó más triste que nunca la vela Dejaste mis brazos cuando amanecía Y en mi boca un gusto de menta y canela geneal, te agradezco Yo te quiero regalar Yo te dije, estás cumplido No me tiene, te amo Subiste el caballo Te fuiste de mí y nunca a otra noche más bella de barrio he guardado a vivir, vivir. Oh, verde, verde como la almohada, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde con brillo de jana, cae tan clava y vivido en mi corazón. Familia no hizo luz de la luna, no hay más que una sol que vivía a sol. Oh, verde, verde como la almohada, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Comparable al universo, tu amor así de inmenso, como si fuera un huracán. Me da mil vueltas sin parar, como si fuera un huracán. Yo te defiendo a muerte, como mi única verdad, que me mantiene inerte, amable, viviente. Tocable, posible, creíble, soñable, sin un rastro de vergüenza. Me da mil vueltas sin parar, como si fuera un huracán. Que me atraviesa entera, que me atraviesa entera, y en mil pedazos quedarán, mis últimas ideas. Que vuelan, que vuelan, que vuelan, tomadas sumisas, tranquilos. No sabía, que vuelan, que vuelan, que sheeran, mis últimas ideas. Tu amor a mí de inverno Como si fuera un huracán Me da mil vueltas sin parar Oh, curiosa A esperar que llueve, llueve Invento, tu amor se siente Invento, comparable al universo Tu amor ha sido invento Como si fuera un huracán Me da mil vueltas sin parar Invento, tu amor se siente Invento, comparable al universo Tu amor ha sido invento Como si fuera un huracán Me da mil vueltas sin parar Invento, tu amor se siente Invento De la iglesia Envento, tu amor se siente Envento, tu amor se siente Envento, tu amor se siente Música Tú eres aquel mar gitano Que una gitanas quería Él cree que ella te daba Tú no te lo merecías Música Y él lo había de decir Que con otra la vendía Música Música No te acerques, no me mire Que soy bruja con su vea Y el que se atreva a tocarme La mano se abrazará Música Soy la voz de tu destino Soy el fuego en que te abraza Soy el aire en que suspiras Soy la mar en que naufraga Soy el aire en que naufraga Música 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 Nadie en el mundo sabe De mis angustias Ni la mitad Nadie me ha comprendido Ni ha compartido mi soledad Solo tú eres mi amiga Y mi compañera Solo a ti yo te tengo En mi cabecera En mi cabecera Nadie sabe que llevo Lleno de pena mi corazón Nadie sabe del llanto Que va conmigo de polizón Solo tú sabes bien Lo que a nadie conté Solo tú Solo tú conociste Como lo amé Virgen de reyes Compadécete de mi De mi Virgen de reyes Compadécete de mi Son mil cantores El lamento del alma Pobre de mi Mi Tú Dame la calma Que alegra Mi alma Ahí no Sufriré Dame la calma Que alegra Mi alma Ahí no sufriré Dame la calma Que a ver en mi alma ahí no sufriré ¡Ay, me llevo yo! ¡Ay, me llevo yo! ¡Mi diosa del mar! ¡Virgen de regla! ¡Virgen de regla! ¡Comparécete de mí, de mí! ¡Virgen de regla! ¡Comparécete de mí! ¡Son mi cantora y lamento del alma! ¡Pobre de mí! ¡Que sufriendo voy! ¡Sí, señor! ¡Comparécete de mí! ¡Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré! ¡Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré! ¡Ay, virgencita! ¡Yo a ti te adoro! ¡Oye mi coro! ¡Dame la paz! ¡Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré! ¡Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Dame la calma que alegra mi alma y no sufriré! ¡Comparécete de mí! ¡Comparécete de mí! ¡Sí, señor! ¡Ok, hijo! ¡Sí, señor! ¡Ya,อย canvin! ¡Lo Gracias por ver el video.